Dos y nada Le tira batazo a lo corto del centerfield Viene Luis Pablo, va a picar, picó Pues este tampoco es el cero Después de dos outs Boleto y par de hitos Una más para Granma Y el juego 8 a 1 Poco a poco el muchacho va saliendo Yo creo que aunque no han sido batazos sólidos Va saliendo de ese problema Segunda que empuja hoy Ya había dado dos hitos En momentos clave Ya ha empujado dos De hecho anda por nueve empujadas Ya en el playoff Como líder de este equipo Por eso es que lo mantiene